Listo, entonces estamos ahora en la parte, ya terminamos de escribir que el niño que está tocando la batería está alegre, ¿verdad? ¿Qué sigue? A ver, ¿puedes leer el siguiente por favor, Sandra? Está en caos, no. El mismo que está con violín, ese no es. No, ese no es. El diestor lleva su batuta en la mano derecha. Muy bien, lleva la batuta en la mano derecha. Ya completamos con derecha. Y por último, el músico que toca el violín, ¿es zurdo o diestro? ¿Saben lo que es zurdo y saben lo que es diestro? Zurdo es de la izquierda y diestro es de la derecha. Es diestro. Muy bien, es diestro, ya, diestro. Zurdo es porque es que, por ejemplo, toca el instrumento con la izquierda, pero en este caso el violinista está tocando con la derecha. Ya, entonces es diestro. Muy bien, chicos, vamos ahora a la siguiente página. Vamos ahora a la siguiente página, a la página dieciocho. Vamos a empezar el tema de hoy. Hoy vamos a hacer sucesiones numéricas, ¿está bien? Vamos a hacer sucesiones numéricas. Ayelen, ya que tú no tienes las hojitas, voy a compartir contigo la pantalla para que al menos puedas participar, lo que se puede. ¿Ya, hijita? Ya, profesor. Página dieciocho. Página dieciocho. De título dice... Página dieciocho. Provisor, sucesores numéricos, sí lo tengo, la copia. Ya, muy bien, entonces eso... Ah, pero tú tienes cuál, el... A ver, fíjate si es este, ¿ya? Porque lo que pasa es que el que estaba en el aula virtual... Profesor, ¿dónde es? Página dieciocho, Benjamín. Profesor, hay mala conexión. Página dieciocho, sucesiones numéricas. Esta página, Benjamín, mira, esta página. ¿Ya? Donde está el niño con unos carteles con números. Muy bien. Vamos a continuar, ¿sí? A ver, ¿qué es una sucesión numérica? ¿Qué es una sucesión numérica? Ahí lo que está en amarillo. ¿Lo puedes leer? Ahí leen. Creo que se le fue la conexión. A ver, ¿quién puede leer? Yo. Yo, profesor. ¿Quién es yo? Tiene que identificarse. Yo, pero ¿quién es yo? David. David, profesor. David. ¿Qué? Yo soy David. Yo soy Jerry, profesor. Profesor, no, no, no. A ver, ¿quién dijo Jerry? ¿Quién es Jerry? Jerry, ¿escuché Jerry? A ver, ¿quién desea leer? ¿Quién desea leer? ¿Quién desea leer? A ver, voy a ver. ¿Quién está escribiendo acá en el chat? Ya, ya, a ver. Luciana, a ver, lee tú. Luciana. Las sucesiones numéricas son secuencias ordenadas de números dispuestos entre sí. Por una regla de formación, la cual se obtiene empleando las operaciones básicas de suma, regla multiplicación científica o la combinación de ellos. Muy bien. A ver, deja de estar usando el chat, por favor, que me salen varias notificaciones. Y me está interrumpiendo la clase. A ver, ¿quién está escribiendo en el chat que no dejan salir notificaciones? No sé quién está, pone ahí que quiere hablar a alguien y me está llenando toda la pantalla de notificaciones. A ver, muy bien, Luciana. Entonces, una sucesión numérica es una secuencia ordenada de números dispuestos entre sí. que siguen una regla, una formación, un criterio, una razón, ¿ya? Y esas razones, esos criterios, esas reglas, se van a hallar siguiendo las operaciones básicas. ¿Cuáles son las operaciones básicas? Suma, resta, multiplicación y división. ¿Ok? Y cualquiera de esas operaciones básicas se va a emplear para poder hallar la sucesión numérica, la regla, la formación, el criterio, la razón, para poder hallar luego el número que me están pidiendo. ¿No? Siempre en una sucesión numérica te piden hallar el último número, o los dos últimos números, o la suma de los dos últimos números, o la resta, o cualquier otro, este... o cualquier otro, digamos, problema que te quieran dar, ¿no? En este caso, las asociaciones numéricas, entonces estamos diciendo que son secuencias ordenadas. ¿Qué significa ordenadas? Que está uno detrás del otro, ¿ya? Eso se refiere a ordenado, de manera dispuesta, que hay una regla, tienen una regla. Las asociaciones numéricas no, 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 este, están así porque sí, ¿no? Sino que tienen una regla de formación. Y para poder hallar esa regla de formación, vamos a utilizar las operaciones básicas, ¿ok? Muy bien. Ahí nos dan dos ejemplos. Podemos observar los ejemplos, ¿verdad? ¿Pueden ver los ejemplos? Chicos. Sí. Escucho más al perro que a ustedes. Nadie dice nada, están calladitos. Sí, es mi perro. A ver, vemos ahí una asociación que dice 64, 68, 70, 74, 76. ¿Ya? Y luego nos ponen la resolución. De 64 a 68, suma más 4. De 68 a 70, suma más 2. De 70 a 74, suma más 4. De 74 a 76, suma más 2. Entonces, viendo eso yo puedo indicar de que hay una regla. ¿Cuál es la regla? Que va intercalando las sumas, ¿no? Cuatro. Está intercalando las sumas, ¿no? Más 4, más 2. Más 4, más 2. Más 4, más 2. Y así sucesivamente. Está intercalando las sumas. Ahora, para hallar el término que sigue, se le sumaría al 76, más 4. Porque antes de eso estaba el más 2. Y por eso podemos hallar el siguiente número. 76, más 4, 80. Siguiente ejemplo. En el otro ejemplo que tenemos es de restas. ¿Ya? Tenemos los siguientes números. 96, 93, 88, 85 y 80. Si nos damos cuenta, lo primero que podemos observar es que está disminuyendo. De 96 disminuye a 93. Es decir, ha reducido 3. De 93 a 88 se reduce. Ha reducido menos 5. ¿No? En 5 ha bajado. De 88 a 85 vuelve a reducirse otra vez 3. Y de 85 a 80 se reduce 5. De ahí podemos hallar de esa manera cuál es el criterio, cuál es la razón. Otra vez está intercalando, pero en esta ocasión son restas. Menos 3, menos 5, menos 3, menos 5, menos 3. Sabiendo que ese es el criterio, podemos llegar a la conclusión de que al número siguiente que se le va a restar 80 es menos 3. Y 80, y 80 menos 3 da como resultado setenta y siete. Ya, setenta y siete. ¿Está bien? Listo. Vamos ahora a aplicar lo aprendido. Vamos a los ejercicios. A ver, voy a salir de acá un ratito. Quito mi pantalla. Listo. Voy a, vamos a hacer los ejercicios en la pizarra. ¿Está bien? Sí. Chicos, ya muy bien. Voy a borrar. A ver, tenemos los siguientes. En la siguiente sucesión tenemos 8, 10, 14, 20 y 28. 8, 10, 14, 20 y 28. 8, 10, 14, 20 y 28. Y me piden hallar el número que continúa, es decir, el siguiente número. A ver, de 8 a 10, ¿cuánto está sumando? 2. 2. 2. 2. 2, ¿verdad? 2. 2 a 10, ¿está sumando? 2. 2. 2. De 10 a 14, ¿cuánto está sumando? 4. 4, ¿verdad? 10 a 14, 4. ¿De 14 a 20? 6. 6. 6. Y de 20 a 28, ¿cuánto está sumando? 8. Si nos damos cuenta, según nuestra regla de la sucesión, inclusive el criterio está aumentando de 2 en 2. De 2 a 4, más 2. De 4 más 6, más 2. De 6 a 8, más 2. ¿Qué quiere decir? Que a este 8 ahora se va a convertir en 10, más 10. Y luego lo sumo, 28 más 10. 38. Listo. Completamos así nuestro trabajo en el espacio en blanco. En la resolución. Sí, en la parte de resolución, copiamos todos así, como está en la pizarra. Y donde pone respuesta, donde dice respuesta, colocamos, continúa 38. ¿Cómo está en cuenta? Benjamín, ¿puedes ver bien? o mejor, o te pongo mejor la pantalla lo veo bien, profesor ya, ahora te lo voy a poner bien, un momento un ratito, ¿ya? un momento, hijito, te voy a poner la pantalla a ver, por favor, nadie esté hablando nada alguien ha puesto contraseña y han votado ahí a unos alumnos por favor, tengan cuidado con lo que hacen ¿ahí puedes ver, Benjamín? Benjamín, ¿se puede ver ahí? ¿listo? ¿copiaron todo, chicos? ¿para borrar? ¿por favor? Sí profesor ¿ya? muy bien, borra entonces continuamos con la siguiente seguimos con la siguiente sucesión a ver vamos a ver lo voy a escribir más arriba para ti la siguiente sucesión es 80, 77 72 y 65 80 77 72 y 65 y me piden hallar el número que sí nos damos cuenta al comienzo de que la sucesión está disminuyendo ¿verdad? está descendiendo de 80 a 77 ¿cuánto está restando? está restando ¿cuánto? ¿cuánto? ¿cuánto está restando? profesor, está silenciado profesor, está silenciado ¿cuánto está restando? ¿cuánto está restando? menos 3 son 3 muy bien menos 3 seguimos menos 3 de 77 a 72 5 5 de 72 a 65 5 muy bien menos 7 siguiendo este orden nos damos cuenta que acá el mismo criterio también está aumentando ¿no? de menos 3 de menos 5 aumenta 2 de menos 5 a menos 7 aumenta 2 ¿qué quiere decir? que ahora este menos 7 la aumentamos 2 y se vuelve menos 9 ¿ya? bueno no es aumentar sino restar menos menos está aumentando ¿ya? hacemos correcto ¿ok? ahora ¿cuánto se da? 65 menos 9 56 56 56 56 56 56 listo ¿copiaron? copien ya copié ya copié ¿ya está? sí ya copié no 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 hola profesor ahora en el siguiente ejercicio nos indica que debemos hallar los dos últimos números y luego sumarlos ¿ya? vamos a hallar los números que sigue y luego los vamos a sumar ¿está bien? a ver ¿puedo borrar la pizarra ya? dicho en el número 3 sí las operaciones combinadas voy a borrar ya el número 3 voy a borrar para allá el número 3 ya ya a ver profesor yo todavía no terminé ay no me dices nada pues hijo yo estoy preguntando y todos dicen que ya acabaron tienes que hablar profesor en la 3 dime en la 3 está sumando y desando ya muy bien vamos a resolverlo ¿sí? a ver tenemos los siguientes números tenemos 5 15 10 20 15 A y B ¿ya? tenemos esos números ya lo último está A y B y me piden allá después A más B ¿ya? a ver empezamos de 5 a 15 ¿cuánto está aumentando? 10 10 ¿verdad? más 10 de 15 a 10 ¿está aumentando o está disminuyendo? disminuyendo ¿cuánto está disminuyendo? 5 menos 5 muy bien menos 5 ahora de 10 a 20 ¿está aumentando o está disminuyendo? aumentando ¿cuánto está aumentando? 10 10 ¿verdad? 10 entonces nos damos cuenta aumenta 10 quita 5 aumenta 10 quita 5 aumenta 10 quita 5 ¿verdad? entonces tenemos acá el 15 y le vamos a sumar 10 15 más 10 ¿cuánto es? 25 25 entonces sabemos que A vale 25 ¿y cuánto vale B? 25 menos 5 ¿cuánto sale? 20 20 entonces sabemos ahora que B vale 20 resolvemos 25 más 20 ¿cuánto da? ¿cuánto es 25 más 20? 45 esto es igual a 45 ¿ok? listo a ver copien eso en resolución copien eso en la parte que dice resolución ya yo copié ¿terminaste Benjamín? ¿todos terminaron? sí ya terminé ya terminé profesor listo voy a borrar vamos al siguiente ejercicio ejercicio 4 en el ejercicio 4 también es una sucesión pero ya no es de sumas ni de restas ¿de qué será? multiplicación multiplicación ¿verdad? dice por ejemplo en el ejercicio A que debemos seguir la regla de formación multiplicando por 4 entonces tenemos 13 3 y 12 ¿verdad? tenemos 3 y 12 y me dicen que debemos seguir la regla de multiplicarlo por 4 no sé que 3 por 4 es igual a 12 ¿ya? yo sé que va a tomar tiempo esto así que a ver un momento vamos a hacer esto rápido y van a copiar lo que voy a poner ¿está bien? 12 por 4 48 12 por 4 48 48 por 4 192 48 por 4 192 192 por 4 768 768 van completando ahí en el circulito van completando 768 por 4 3072 3072 y por último 3072 por 4 12288 12288 12288 ¿ya? ¿listo? vamos ahora al siguiente ejercicio a la letra a la letra B acá abajo lo voy a hacer en la letra B dice que sigamos la regla de multiplicación por 2 ¿ya? y empieza y empieza con 6 6 y 12 6 por 2 12 12 por 2 24 24 por 2 48 48 48 por 2 96 96 por 2 192 y 192 por 2 384 ¿ya? de esa manera completo todos los circulitos completen listo ¿completaron? ¿completaron? profesor ¿completaron? 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 dime ¿completaron? 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 el siguiente de 24 ¿completaron? 48 12, 24, acuerdos, 48. Lo que pasa es que me estoy quedando ya sin ti, de los plumones, y ya no tengo más plumones. Voy a tener que pedir que me traigan. Si no, voy a tener que aprender a escribir, no sé cómo voy a hacer para compartir la pantalla con ustedes, y ustedes vean. Voy a ver cómo hacer también. Ya, profesor. ¿Listo? Voy a borrar. Sí. Vamos ahora al ejercicio del gusanito. Vamos al gusano. A ver. Profesor, es más 5. Ya, muy bien, más 5. Vamos a completar entonces, ya. De 205 más 5, ¿cuánto es? 210. 210. De 210. De 210 más 5, ¿cuánto es? 215. Ya, y siguen completando, ya, van completando su gusanito. Profesor, yo ya lo completé. Ya, muy bien. Ya, entonces, miren el gusanito. Tenemos ahí a nuestro gusanito, a Mr. Gusano. Ya, ya, a Mr. Warren. Y Mr. Warren tiene números, de los cuales solamente nos dan 205 y 220, ¿no? Y está sumando de 5 en 5. 205 más 5, 210. 210 más 5, 215. 220 más 5, 225. 225 más 5, 230. 230 más 5, 235. Y por último, 235 más 5, 240. ¿Ya? ¿Todos tienen su gusanito de esa manera? Sí. Muy bien. Ahora las estrellitas. Vamos con las estrellitas. Son 7 estrellitas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Siete estrellitas. Y solamente nos dan las... Estrellas en tercer y cuarto lugar. Tres más seis. Y cuarenta y seis. A ver. De treinta y seis a cuarenta y seis. ¿Cuánto está sumando? Diez. 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 ¿Verdad? Diez. Entonces, si está sumando diez hacia la derecha, va a ir aumentando de diez en diez. Ya hasta la izquierda está disminuyendo de diez en diez. A ver, empecemos con la izquierda. Treinta y seis menos diez. ¿Cuánto es? Veintiséis. Veintiséis. Veintiséis menos diez. ¿Cuánto es? Dieciséis. Dieciséis. Acá, ahora a la derecha. Cuarenta y seis más diez. ¿Cuánto es? Cincuenta y seis. Cincuenta y seis. Cincuenta y seis más diez. ¿Cuánto es? Cincuenta y seis. Cincuenta y seis. Cincuenta y seis. ¿Cuánto es? Cincuenta y seis. Cincuenta y seis. Cincuenta y seis. Muy bien. Ahora, en el ejercicio seis, debemos marcar aquel número que no corresponde a la sucesión. ¿Cuál será? Cincuenta y seis. Veintidós. Muy bien, veintidós. Muy bien, veintidós. ¿Ya? El número que no corresponde es el veintidós. ¿Por qué? Porque la sucesión numérica indica que está aumentando de tres en tres. Sin embargo, en el número dieciocho, si yo le sumo tres, no sale veintidós. ¿Cuánto sale? Veintiuno. Veintiuno. Por tanto, ese veintidós no corresponde. ¿Ya? Vamos a tachar o encerrar el número veintidós. Muy bien. Vamos a la siguiente hojita. Vamos a la página veinte. Vamos a resolver la siguiente sucesión. ¿Voy a borrar lo que está acá? ¿Está bien, profesor? A ver, termina de copiar. Ya está. ¿Terminaron de copiar? Sí, profesor. Por favor. Muy bien. Vamos ahora al nivel dos. Página veinte, nivel dos. Indica el número que continúa en las siguientes sucesiones. A ver, vamos a ver las sucesiones. Por lo de acá. A ver, tenemos... Dieciocho, quince, treinta, veintisiete, dieciocho, quince, treinta, veintisiete, cincuenta y cuatro, y cincuenta y uno. ¿Ya? A ver, ¿qué estará pasando? A ver, de dieciocho a quince, ¿está aumentando o está disminuyendo? Menos tres. Es un virgen. A ver, menos tres. De dieciocho a quince, menos tres. De quince a treinta. Catorce. ¿Cómo? Catorce. Catorce, ¿cómo catorce? De quince a treinta, ¿qué está pasando? Se le suma quince. Se le suma quince. A ver, vamos a ver. Le sumamos quince. De quince, de treinta a veintisiete. Menos tres. Menos tres. Ya. Y de veintisiete a cincuenta y cuatro. Más quince. Más quince. Veintisiete más quince sale cincuenta y cuatro. A ver, vamos a restar. Cincuenta y cuatro menos veintisiete. Cinco le presto a uno al cuatro, se vuelve catorce, queda siete. Cinco que le presto a uno, queda cuatro menos dos. Dos. Sale veintisiete. Entonces, ¿será más quince? No. No, ¿verdad? ¿Qué será entonces? Veintisiete. ¿Qué hay de similitud entre quince y treinta y veintisiete y cincuenta y cuatro? ¿Solamente puedo alcanzar a treinta sumándole quince? Sí. ¿No hay otra forma? ¿La única manera de llegar de quince a treinta es sumándole quince? Sí. ¿Así? ¿Así? Recuerda que las sucesiones pueden ser sumas, restas, multiplicación y división. De quince a treinta, ¿solamente sumándole quince puedo llegar? Chicos. No, también se puede ser quince por dos. Muy bien, quince por dos. A ver, ahora vamos a intentar. Si quince le multiplicamos por dos, ya mi plumón ya no pinta. A ver, un ratito voy a cambiar. Ya, este plumón ya se murió. A ver, quince por dos, ¿está bien? Debería seguir igual acá, multiplicar veintisiete por dos. Veintisiete por dos. Veintisiete por dos, ¿sale cincuenta y cuatro? Veintisiete por dos, ¿sale cincuenta y cuatro? Veintisiete por dos, ¿sale cincuenta y cuatro? ¡Sí! ¡Sí! Entonces ya está mi regla, ya está mi razón. Primero se resta. Ya está la regla. Primero se resta, luego se multiplica. Primero se resta, luego se multiplica. Por tanto, acá, de cincuenta y cuatro, cincuenta y uno, va a restar, menos tres. Menos tres. Y después, para hallar el número, ¿qué sigue? Multiplico. Multiplico por dos. ¿Cuánto será? Cincuenta y uno por dos. Dos por uno. Dos, digo, uno, dos, dos por uno. Cinco por dos. ¡Bien! ¡Siento dos, ciento dos, ciento dos! ¡Siento dos! Esa es mi respuesta. ¿Dónde está? ¿Ya? Sí, profesor. Ya, muy bien. Como, como actividad, va a quedar, escucha, como actividad, va a quedar la pregunta B, la pregunta C, que asume el reto. ¿Está bien? B, C, y asume el reto. Eso va a quedar como actividad. ¿Listo, chicos? Sí, profesor. ¡Ya, listo! Hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Hasta aquí nos quedamos, ¿ya? A ver, un momento, no se vayan a ir. Un momento, no se vayan a ir. Voy a tomar una lista de los que están presentes. A ver, ahí estamos, diecisiete. A ver, van a decir presente cuando yo los llame, ¿ya? ¿Ya? Este, Carlos Martín, si me estás escuchando, tu audífono no suena, ¿ya? No está sonando. Me salen varias notificaciones de que deseas hablar, pero por el hecho de que no suena, no puedes hablar y por eso me salen un montón de notificaciones. Igual lo mismo pasa con David. David, cuando tú quieres hablar, como está silenciado, me salen notificaciones a cada rato. Y eso me interrumpe porque me distrae la pantalla, ¿ya? Me salen un montón de notificaciones. Les digo para Carlos Martín, para David. ¿Ya? Si van a hablar, traten de ver si su micrófono funciona. O si está muteado. Si está muteado, obviamente que no van a hablar. Y a mí me llegan varias notificaciones de que esa persona quiere hablar, pero no puede porque está silenciado. No es porque yo lo silencie, sino que ellos están silenciados. O no funciona su micrófono. ¿Ya? Vean ahí su micrófono, si está, sirve o no sirve, ¿ah? Si no, me van a salir un montón de notificaciones y yo no puedo trabajar así. Todos, toda mi pantalla se llena de notificaciones. ¿Ya? A ver. Iyari. ¡Presente! ¡Luciana! ¡Presente! ¡Presente! No, yo no estoy escribiendo, sino que él trata de hablar y cuando uno trata de hablar sale en otra pantalla que quiera hablar. Pero como está muteado, su micrófono no funciona, sale eso, sale, se llena de notificaciones en la pantalla. ¡Presente! ¡Profesor! ¡Profesor! No, si no, no sirve. ¿Ya? ¡Apago el audio! no, 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 si, 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 si bien, si bien, si bien, si bien, ya, a ver, Luciana presente, verdad, si, David, presente, muy bien, los trillizos y estancia han participado, los gemelos también han participado, Carlos, Carlos, este, Carlos Guevara, Carlos Reyes, presente, ¿estás con tu hermano? Sí, ya, muy bien, Luana, presente, profesor, ya, listo, ya está, y Benjamín, que bueno, ya colgó la llamada, ya chicos, hasta aquí nos quedamos, ¿sí?, nos vemos en la próxima clase, no se olviden de hacer la actividad, porque yo la voy a revisar, ¿ah?, ya, profesor. Ya chicos, nos vemos, este, Ayelen, Ayelen estuvo, pero se fue, ya, este video que he grabado lo voy a colgar después en YouTube y les voy a enviar el enlace por WhatsApp, ¿ya?, sí, ya, listo, nos vemos chicos, hasta luego, cuídense, bye, bye, adiós profesor, bye, bye, hasta luego, bye, bye, cuídense, abrazo para todos, bye, profesor, bye, bye.